Ante el presidente de la Corte Suprema, dos legisladores de la Unión Cívica Radical realizaron planteos que eran evitar que se repitan los problemas de los comicios de 2015. Tenemos muy presente lo escandalosa que ha sido la elección de 2015, la inmensa duda que se ha generado en el pueblo de Tucumán respecto de si efectivamente su voluntad ha sido respetada o no. Así que lo que hemos venido a plantearle al presidente de la Corte, también presidente de la Junta Electoral, es nuestra preocupación y que queremos que se tomen medidas concretas, que queremos que esta elección, de verdad, los tucumanos tengamos total tranquilidad de que nuestra voluntad va a ser respetada. Así que hemos venido a plantearle, por ejemplo, qué medidas van a tomar para evitar todo el aparato clientelar, para evitar el acarreo de gente. Queremos saber además, y esto lo hemos planteado, si efectivamente se van a convocar veedores, que nosotros creemos que es un aporte importante para la transparencia. Nosotros estamos haciendo hincapié en los veedores de la OEA, porque creemos que es un organismo prestigioso. Acá lo importante no es en representación de qué partido, qué espacio venimos. Acá lo importante es que queremos para los tucumanos tranquilidad total. El compromiso del doctor Pozzi ha sido que ellos son conscientes de lo que ha pasado en el 2015, lo que quieren es garantizar una elección que sea distinta, que sea transparente. Así que en muchos puntos hemos obtenido respuestas. Por supuesto que nosotros vamos a controlar de manera exhaustiva y estaremos encima porque valoramos el compromiso verbal, pero lo que queremos es ver acciones.